Muy buenas familia del ajo, hoy vamos a hacer la prueba de pisada entre ajo de lérida y patatas del Lidl XXL ¿Sabéis qué pasa? Que he ido a comprar y me han vacilado, me han dicho ¿A que no tienes webs a hacer la prueba de pisada con las patatas? Pues bueno, las he comprado y digo, vamos a hacer la prueba de pisada entre ajo de lérida y patatas Vamos a ello Ahora se coge con la patatita en condiciones Patata, vamos a ver, lo que pasa es que es más grande la medida, comeremos la mitad Vamos a ver crujida de patata frita del Lidl Bueno Pues muchas pisadas no tienes, no sé para qué me has vacilado Porque creo que vas a cascar Habéis visto una pisadilla y la constancia, pues bueno Tira que va, tira que va, tira que va Creo que lo tienes chupado ajo de lérida, no sé para qué me has vacilado Vamos a ver la crujida y la constancia del ajo de lérida Vamos a ello ¿Dónde vas a parar? No hay color No hay color, ¿para qué me vacilas? ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Para este desastre? El ajo de lérida Winner De aquí a Lima Venga, veis Te que te voy a dar la cena Lo que quieres decir